Buenas tardes, bien Domi, la historia de hoy es un tanto insólita y es la historia de un hombre que viene aquí al club gimnasio Chacabuco en la calle Miró al 700, el viernes pasado a pedir trabajo, bueno finalmente lo toman, él había presentado un currículum y ese mismo día comienza a trabajar como asistente de cocina. Al día siguiente ya faltó, ahí ya empieza la situación a cambiar, el domingo vuelve pero a robar y esta historia queda grabada por las cámaras de seguridad, el hombre entra aquí por la puerta principal porque por más que el restaurante a esa hora, imagínense seis y media de la tarde, estaba cerrado, lo cierto es que la puerta queda abierta porque conecta con otros sectores del club. Bueno, las cámaras de seguridad por ejemplo, una que se ve aquí a la altura de la arcada del salón, llega a captar el momento en el que él entra al restaurante, baja la escalera tal cual lo estoy haciendo yo en estos momentos, cruza el salón hasta llegar al fondo donde está el mostrador. Ahí él sabía lógicamente que estaba la caja registradora, conocía el lugar, también que a esa hora el restaurante por más que sea domingo a la tarde estaba cerrado y de esta manera entonces se acerca, roba el celular de aquí del restaurante donde reciben pedidos por ejemplo y también unos 100 mil pesos que se iban a utilizar para pagarle a un proveedor. Aquí está Marcela, buenas tardes, contanos qué se sabe respecto de este hombre que llega el viernes a pedir trabajo y en 48 horas se convierte en un delincuente. A verse nada porque los datos que teníamos del currículum que no sabemos si son reales o no, se fueron en el celular que se llevó. A priori contanos esta historia de un viernes que viene a pedir trabajo. Sí, él manda el currículum por whatsapp, se lo recibimos, lo citamos para hacer una entrevista, viene, arranca a trabajar el día viernes a la tarde, bueno, trabaja lo más bien, se va lo más bien, contento, el sábado ya no viene, el domingo le mando un mensaje preguntándole si había pasado algo, si no iba a venir más que me avisara para citar otra persona y bueno, y que venga el día lunes a la tarde a cobrar el día trabajado. Bueno, no me responde, me responde recién a la tarde que nosotros lo vemos el día lunes cuando ya había ocurrido todo, desde el whatsapp que estaba en la computadora todavía instalado, donde me dice que no había venido porque había tenido un problema con la justicia, porque la ex mujer le hizo una perimetral que no cumplió, no sé qué problema tuvo y bueno, y ahí nos damos cuenta después de que nos faltan lunes a la mañana, nos damos cuenta de que falta la plata y el celular, empezamos a revisar las cámaras de seguridad y bueno, y ahí lo vemos y corroboramos de que era él. ¿Qué sentís vos como comerciante, como responsable de un negocio? Decís, doy trabajo para que la gente no tenga que cometer de alguna manera una macana, ¿no? Por pronunciarlo en estos términos, ¿no? ¿Qué sentís vos? Y la verdad que en este momento se siente bronca, bronca, impotencia, porque uno tampoco puede hacer nada, no tenés datos donde encontrarlo, nada, y se siente impotencia, sí, impotencia porque decís vos, me te pagan de esta manera. Hicieron... Hicieron... Dar trabajo y te pagan de esta manera. Hicieron la denuncia, ¿qué dice la policía? Sí, sí, la denuncia está hecha, no, no, la verdad que nos atendieron muy bien y nada, que van a estar trabajando para, bueno, para ver si se encuentra esta persona. Después de lo que pasó, ¿piensan en tomar a alguien para que asista o por el momento optan por manejarse con los que están? No, no, se va, la persona para trabajar se necesita, pero bueno, se tomarán otras medidas, se le pedirá otro tipo de información, se le pedirá fotocopia del documento, no sé, otras medidas donde uno se pueda respaldar un poquito más. Muchas gracias. No, gracias a vos, gracias a ustedes. Ahí está la palabra de Marcela, están trabajando, es un club de barrio, Domi, para que se entienda, tiene su función. Dicen que se come muy bien también, bueno, realmente tiene su clientela y tratan de salir adelante y a veces cuando va bien el negocio tienen que tomar gente, ahora decía, siguen necesitando un asistente en la cocina, pero lamentablemente esta persona escudándose en una noble causa, ¿no? De conseguir un trabajo para salir adelante, en realidad optó por venir, conocer los movimientos del lugar y aún sabiendo que había muchísimas cámaras de seguridad, por lo menos debe haber. Una decena de cámaras de seguridad aquí afuera y adentro del club, igualmente decidió robar hasta con la misma ropa que tenía puesta el viernes. Gracias, Alan. De nada, hasta luego.